Vamos a ver un poquitín el significado de lo que lleve el Estado, los niveles del Estado. No vamos a tocar, como se había tocado en el tema anterior, por qué actuaba el Estado en la economía, sino que vamos a ver, pues bueno, lo que serían los niveles, los distintos peldaños del Estado, lo que son las empresas, los no ciertos organismos, lo que son organizaciones e instituciones supranacionales, como los años de la Unión Europea y demás. Y luego, hoy posiblemente lleguemos también a ver la siguiente pregunta, que serían los presupuestos generales del Estado, el significado, qué tipos de posibilidades de presupuestos generales del Estado hay. Y luego ya, pues las semanas vivenciaríamos con ingresos y gastos del Estado, que los ingresos, bueno, pues el grupo más grande de ingresos son los impuestos, aunque también hay cotizaciones sociales, hay tasas y otros impuestos especiales. Hay ingresos especiales, perdón. Y luego los gastos, bueno, pues sería ir, digamos, desgranando todos los tipos de gastos públicos que hay en un país. Entre ellos el de IMAXI, que es tan importante que España es uno de los países que menos se invierte. Entonces, vamos a empezar con lo que sería, veis ahí, a este tamaño, sí, ¿no? Y en casa también, sí. Bueno, pues el Estado, pues ya decimos que hay, como os decía, distintos niveles en el Estado, ¿no? Entonces, por un lado, podemos, pues hablar de, por, podríamos decir, peldaños, santinos, o niveles, Bueno, pues, ¿qué decimos que hay un supraestado o son supraestados, que serían organismos supranacionales? Entonces, cuando hablamos de supraestados, pues, referímonos a aquellas instituciones y organismos de la Unión Europea que vinculan a España ¿Qué decimos a este disco? Peldaños. O niveles. Supraestados son organismos supraestados, como por ejemplo, en el caso de España, la Unión Europea, que vinculan a España y a todos los países miembros ¿Organismos qué? Supranacionales. O sea, son, están por encima del Estado, ¿no? Entonces, estos organismos de la Unión Europea, pues, vinculan a España porque pertenece a la Unión Europea, ¿no? Y estos organismos, en el fondo, son los que definen o dicen o dictan pues, las normas ¿Puedo hablar un poco? Sí Las normas ¿Mejor así? Sí Vale Las normas de funcionamiento De los países Tanto a nivel económico como a nivel político como a nivel legal, ¿no? O sea, cuando España no puede hacer algo básicamente en el tema de incrementar lo que es la deuda pública o el deudio público no es porque el propio país no quiera sino porque en muchas ocasiones es el organismo correspondiente de la Unión Europea el que impide que se puedan hacer ciertas cosas, ¿no? Sobre todo lo relacionado con el déficit público que veremos que hay la diferencia entre ingresos y gastos o la deuda pública que sería la forma en la que el Estado va a financiar ese déficit público, ¿no? Hay una serie de criterios que veremos en el tema correspondiente de la Unión Europea que obliguen a que tanto déficit público como deuda pública estén por debajo de unos niveles porque si no la Unión Europea te sanciona, ¿no? Bueno, pues Sí, dime, perdona ¿Perdón? Ah Vale Vale, Gabri Hola Si alguien más llega decímelo Vale Entonces esto respecto a a lo que sea el supraestado, ¿no? Que serían pues en caso de la Unión Europea y España serían los organismos relacionados con todo la Unión ¿No? Que vinculen a España vinculen a Alemania a Francia a Inglaterra a Gran Bretaña no porque se salió, ¿no? El caso de Gran Bretaña era un caso también raro antes de que hubiese el Brexit porque ellos pertenecían a la Unión Económica pero no pertenecían a la Unión Monetaria porque tenían la moneda suya que era la Libra, ¿no? Entonces esto se ha supraestado Luego tenemos el propio Estado Central ¿Vale? Que el Estado Central en España evidentemente está en el entrego ¿No? Está en Madrid y esto pues se relaciona pues con todo lo que hay en la política económica social y demás del propio país de España, ¿no? Entonces pues en el fondo entre otras cuestiones pues tienen la labor o la función de elaborar lo que se llaman presupuestos que veremos en la siguiente pregunta presupuestos generales del Estado ¿Vale? Sí Estado Central que está en el caso de España y Madrid pues y el el encargado de establecer las políticas económicas sociales y el marco legal del propio país ¿No? Y tienen los presupuestos generales del Estado que ya digamos la cuenta de ingresos y gastos del año anterior ¿No? Hay que aprobar los presupuestos del año anterior pero también hay que aprobar los presupuestos del año en curso ¿No? Por eso muchas veces pues hay los grandes problemas porque tienen que ser aprobados con un número de votos determinados en el Congreso ¿No? Si no pues si no tienes una mayoría absoluta como por ejemplo el PSOE en algún momento tuvo mayoría absoluta o el Partido Popular tuvo mayoría absoluta pues tienes que hacer pactos de ahí que un año pues el PSOE tenga que pactar con los vascos y con los catalanes y también en su momento el PP tuvo que pactar con vascos y catalanes para que ya aprobase los presupuestos ¿No? Que cuando están en la oposición dicen que pactes con terroristas o con separatistas y luego cuando ese partido está dirigiendo el gobierno pues pacta también con ellos como pactó con el PNV en su momento todo el mundo o con Esquerra o con Convergencia ¿No? Entonces son cosas que tienes que hacer si quieres sacar los presupuestos adelante ¿No? En el caso de España estos últimos presupuestos que se aprobaron como se suele decir antes de ayer pues estábamos trabajando con los presupuestos generales del gobierno de Rajoy de Montoro que era el ministro que elaboró los presupuestos generales que funcionaban en hoy en día ¿No? Entonces esto sería el estado central ¿Qué otro nivel tenemos en España? pues tenemos lo que serían las comunidades autónomas ¿No? Que estas comunidades autónomas pueden ser como el caso nuestro que sería uniprovincial pero hay otras que son de varias provincias ¿Vale? ¿Y eso de OCCAA? No, no CCAA Comunidades Autónomas ¿Vale? ¿Y qué tal de su presupuesto? Que puede ser uniprovincial como el caso de Asturias o puede ser de varias provincias como el caso por ejemplo de Andalucía o de Castilla y León Castilla-La Mancha o Cataluña Entonces bueno pues esto lo que en el fondo digamos una administración a un nivel más bajo que vincula a las provincias que están inscritas en esa comunidad autónoma ¿No? La potestad que tengan bueno pues distinta en función de cuando hubo el estatuto de las autonomías bueno pues hubo autonomías que optaron por la vía rápida como fue el caso de Galicia el País Vasco y Cataluña que recibieron rápidamente todo lo que se llamaba bueno pues la potestad de definir pues políticas educativas sociales sanitarias y otros que tomaron como el caso de Asturias la segunda vía que era ir poco a poco recibiendo este tipo de digamos privilegios o de posibilidades de regir tu actividad ¿No? ¿Cuál es el problema? Pues pese hoy en día especialmente con el tema del COVID ¿No? Tenemos 17 legislaciones distintas con el tema de los cierres perimetrales hay provincias o hay comunidades autónomas que están abiertas otras están cerradas incluso luego los ayuntamientos también pero bueno y más casi más importante en el tema de provincias porque bueno pues la gente empresas grandes que tienen que son nacionales y que tienen sedes en distintas comunidades autónomas pues pues sufren todo esto ¿No? Por debajo hay todavía un nivel que sería el de provincias que para nosotros sigue y el mismo porque Asturias y es solo una provincia entonces no habría problema pero por ejemplo el caso de Andalucía pues tiene varias diputaciones provinciales a ver si os acordáis está Huelva está Sevilla Málaga Granada Almería Jaén y Córdoba el que dijo Huelva Sevilla Cádiz ah faltame Cádiz el que dijo por ahí Murcia el que dijo por ahí Murcia vamos en geografía bien ya que no dijiste Salisbury dime y por ejemplo o sea ellos tienen un presidente de Andalucía sí pero tienen alcalde o presidente claro tienen no tienen un 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 presidente exactamente no se llama presidente no hombre desde hasta aquí sí hasta aquí sí esto ya hay tema de geografía vale habrá que hablar con alguna profesora del departamento de historia esto ya no esto ya hay que tener mejor hacia entonces luego cada cada provincia tiene un gobernador generalmente o alguien que sea o en caso de Asturias el presidente del principado y el mismo y luego tenemos aparte bueno pues ayuntamientos los ayuntamientos que son los niveles más elementales sí claro no no España y qué tal dividían son los niveles voy a borrarlo para escribirlo bien vaya los ayuntamientos son los niveles más elementales de lo que sería el la administración en el caso de España son los niveles más no un consejo y un ayuntamiento ahora la idea que tiene es que otra digo es de logra son los niveles más elementales vale entonces hay bueno pues Langreo Laviana San Martín Sobrescovio Casu Oviedo Gijón Noreña esto son todo son todo ayuntamientos o consejos lo que tú dices y es que aquí en medio hay una cosa en el caso de España no sé en otros sitios que se llaman mancomunidades vale mancomunidades mancomunidades hay una aquí en en el Nalón y la mancomunidad del Valle del Nalón que y es digamos la agrupación de todos los ayuntamientos del Valle del Nalón en la zona del caudal hay la mancomunidad de la montaña central Luarca Luanco Navia son cinco y es la mancomunidad de las cinco villas habrá más en oriente bueno pues esto que son son formas de agrupar ayuntamientos que están en la misma zona para de alguna manera bueno pues tener más fuerza tener más número de de habitantes de concejales y tal y tener más forma una manera más más eficiente de de recibir ayudes cuando sean necesarias ¿no? esto sería según los niveles o pedaños ¿no? luego aparte aparte hay lo que se llaman empresas públicas aparte de sí aparte de los niveles perdón mancomunidades os lo acabo de decir empresas públicas bueno que son empresas de cualquier o sea cuyo capital pertenece a cualquiera de las organizaciones anteriores ¿no? pueden ser empresas nacionales pueden ser empresas autonómicas o pueden ser empresas perdón el capital y el propiedad de cualquiera de los agentes anteriores después del Estado UNOSA por ejemplo que todavía existe era una empresa pública que en su momento fue creada por lo que se llama acción concertada por el INI institucional de industria en su momento ¿eh? la Mayada no la Mayada era la presidente Mayada era la presidente ahora no me acuerdo quién está pero Mayada era una presidente pues generalmente el presidente de una empresa pública suele ser del partido político que gobierna en ese momento ¿no? porque te pone entonces el capital pertenece o bien al Estado a las comunidades o podría ser a los ayuntamientos ¿no? que sea un ayuntamiento por ejemplo de Oviedo o de Gijón o de Madrid sí que puede tener empresas públicas porque son muy grandes pero bueno un ayuntamiento como el de la Vena o San Martín empresas públicas y más complicado ¿no? pero ese capital de la administración pública ¿y por qué se utiliza? bueno pues generalmente utiliza muchas veces para dinamizar la economía cuando hay mucho paro pues generes una empresa o cuando hay actividades en las que los recursos no están bien repartidos porque hay ese tipo de irregularidades ese tipo de fallos de competencia que eviten que la gente pueda acceder a los recursos en igualdad de condiciones ¿no? y luego hay otra serie de instituciones que por citales pues por ejemplo como pueden ser instituciones por ejemplo los museos el museo del Prado el museo pues el archivo de documentos históricos el banco central que lleve el banco de España en este caso lleve el que emite la moneda ¿no? el único que tiene la potestad de emitir moneda a un país y el banco central en el caso de España sería museos y por ejemplo instituciones otras instituciones museos y en el caso de España el banco central que y el banco de España ¿no? bueno pues todos los museos y pues aparatos paisajísticos y demás pueden introducir en este tipo de instituciones ¿no? esto sería digamos el gran engranaje ¿perdón? ¿hay seis niveles? no, a ver empresas públicas e instituciones no esos son otros instrumentos ¿pero los museos son públicos? sí, claro claro, por eso ¿por qué pueden cobrar por entrar? porque ¿y en la forma de financiarse? ¿el grupo de empresas públicas e instituciones ¿cuál dentro de? son sería parte del Estado pero no serían niveles ¿eh? sería otro asterisco sí, sería otro asterisco pero bueno sería otro asterisco ¿vale? entonces en cuanto a niveles sería el Supraestado el Estado Central comunidades autónomas mancomunidades y ayuntamientos ¿vale? sería digamos yendo peldaño de asterneta descendente ¿no? y luego hay las empresas públicas y las instituciones como museos y cosas así ¿no? bueno, esta sería la primer pregunta ¿a qué hora toca? ah, vale hay tiempo entonces vamos a ver la siguiente pregunta si en casa tenéis alguna duda me lo decís también ¿vale? que sería la 10-2 que son los presupuestos públicos ¿vale? bueno los presupuestos públicos son ¿qué os pasa? a ver ¿qué dudas tenéis? a ver por favor son herramientas contables son herramientas contables que todas las administraciones y todas las administraciones me refiero a estado central ayuntamientos perdón comunidades autónomas herramientas contables que todas las administraciones estado central comunidades autónomas pum 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 y ayuntamientos todas tienen para comparar por un lado los ingresos públicos y por otro los gastos públicos ¿vale? el más importante de todos los presupuestos públicos y el que se llama vamos a ponerlo en rositas el más importante y el que se llama PGE que son los presupuestos generales del estado muy bien ¿vale? entonces estos ¿qué características tienen? bueno pues características son que evidentemente los propone el gobierno de turno de turno de turno de turno en el que esté gobernando o sea no hay peyorativo no hay peyorativo y es que el gobierno que esté valga la redundancia gobernando en ese momento ¿no? en su momento fue la UCD en el primer gobierno luego el PSOE luego el Partido Popular otra vez el PSOE del Partido Popular y ahora bueno pues la coalición PSOE Izquierda Unida Podemos o Unidos Podemos ¿vale? entonces Unidas Podemos entonces esto está propuesto y necesita necesita la aprobación de las cámaras cámaras o sea primero de todo tiene que aprobarse en el Congreso de Diputados y luego lo ratifica el Senado ¿vale? si no hay mayoría pues te la tienes que buscar si no no te aprueben los presupuestos ¿vale? que sigue el problema que pues tienen los gobiernos cuando están en minoría si yo tengo mayoría absoluta de tres cuartos por ejemplo o tengo una mayoría absoluta y saco los presupuestos saco una ley saco lo que sea pues me la aprueben porque me la aprueba mi partido que es el que está en el gobierno si tengo una mayoría minoritaria y estoy gobernando con con menos de los escaños que se necesitarían tengo que custecar pactos entonces bueno pues pacto generalmente pacten con los partidos que son de comunidades autónomas por ejemplo el partido aragonés que suele tener uno o dos diputados Esquerra Convergencia los valencianos ¿cuántos diputados son? 350 son no me acuerdo cuántos son ahora no sé 350 me parece y y a veces los canarios entonces con partidos que sean pues autonomistas ¿no? porque a lo mejor no tienen por qué ser independentistas porque por ejemplo el el cántabro el de el de el de este se llama ahí no me acuerdo se llama ahora es si no y hay un partido bueno pues cántabro pero no y hay un partido como ya regionalista de Cantabria ¿hay partido de la ciudad? ahí sí hay partido estaba el PAS que era partido asturianista y hay algunos así pero no tienen no tienen mayor representación parlamentaria ¿no? no tienen nunca se sacó asturianista nunca sacó representación representación en el en el Congreso de los Diputados ¿vale? entonces esto lo que os decía lo que mide sería los ingresos públicos fijaos que no digo impuestos porque hay más de ingresos que los impuestos y los gastos públicos hay gente que dice los impuestos y los gastos sociales no los impuestos son una parte de los de los ingresos y los gastos sociales son una parte de los gastos públicos hay más gastos ¿eh? entonces yo lo que mido son impuestos y gastos entonces hay tres opciones hay si impuestos son mayores que los gastos ¿vale? aquí lo que tenemos es una cosa que se llama superávit presupuestario ¿vale? si superávit presupuestario si ingresos son menores que los gastos aquí estamos en una cosa que se llama déficit que generalmente es lo más normal ¿vale? y la otra opción que sería que ingresos igual a gastos que sería un presupuesto equilibrado ¿vale? entonces estas son las tres opciones que se pueden dar en los presupuestos generales del Estado ya os digo que lo que hace es comparar los ingresos públicos con los gastos públicos y hay tres posibilidades si ingresos son mayores que gastos hay superávit presupuestario si si los ingresos son menos que los gastos que generalmente lo que ocurre hay déficit que es lo más normal ya os digo y si son iguales que muy pocos veces ocurre a lo mejor sí que los ayuntamientos puede ocurrir porque son más pequeños y tal y es lo que se llama presupuesto cero o presupuesto equilibrado ¿vale? entonces el ¿perdón? superávit el problema los problemas vienen en este en este de aquí en el que voy a poner el asterisco ¿vale? aquí es donde aparecen los problemas pues hay problemas que son vamos a llamar reales ¿los tenemos problemas? sí siempre todos los estados tienen problemas de decir todos son problemas reales porque hay una cuando lleguemos al tema de la comunidad económica europea de la unión europea hay un porcentaje sobre el PIB que no puede superar el déficit público ¿vale? que allí es muy bajo entonces siempre que te pases pues suena la campana clon, 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 clon en la unión europea y te dicen que te estás pasando que te estás endeudando y luego hay otros problemas que son problemas más políticos que eso ya ocurren pues cuando gobierna al PSOE el PP protesta y cuando gobierna al PP el PSOE protesta ¿por qué? porque dicen es que estás ingresando menos de lo que deberíes y estás gastando más o estás gastando en cosas que no deberíes ¿vale? entonces son problemas reales los dos unos son digamos legales porque tienes que cumplir esa normativa de la unión europea y otros son problemas que son más políticos que son ya de luchas de pareceres o de malquereres vamos a decir políticos que cuando está gobernando uno no haya problemas en los presupuestos porque se gasta mucho y cuando gobierna al otro no se haya problemas en los presupuestos precisamente porque se gastan mucho o se gastan algo que no interesa ¿no? entonces este sería el concepto de presupuestos generales del Estado y os digo que hay una cosa así bastante parece que hay bastante normalina porque hay igual que la cuenta de la vieja o presupuesto familiar que lleva cada uno de vosotros en casa tanto ingreses tanto gastes ¿vale? pero al ser dinero público bueno pues hay temas de mala utilización en ayuntamientos que muchas veces aparece pues hay el tema de prevaricaciones o malversaciones o mal uso que el alcalde o el concejal que lo haga puede terminar preso ¿vale? entonces el dinero público y algo que no se puede mal utilizar el PP ahora está investigado porque durante el gobierno de Rajoy supuestamente supuestamente se utilizó dinero público para pagar a policías y a no sé quién para que investigasen o para que siguiesen a ¿cómo se llamaba? ahí no me sale el nombre el secretario Bárcenas para que lo investigasen a ver si dónde tenía los datos y eso si se descubre eso es una mala utilización y ilegal el PSOE por ejemplo en su momento para que veáis que no es solo pues utilizó fondos públicos para financiar el GAL que era el ejército aquel vamos a llamar ejército que atacaba o que asesinaba a los de la ETA que luego equivocose y aparecieron un montón de gente que no tenían nada que ver con la ETA y que secuestraron o incluso mataron entonces estas cosas son problemas reales que son problemas pero eso es un petagüe el que si no hay ilegal si no hay ilegal tú no puedes matar a un sicario para que vaya a matar a nadie vale bueno entonces vamos a dejarlo aquí voy a cerrar ¿alguna duda en casa? yo voy a cerrar me la pucetan dios con la pucetan